Los pastores a Belén Corren presurosos Llevan de tanto correr Los zapatos rotos ¡Ay, ay, ay! ¡Qué alegres van! ¡Ay, ay, ay! ¡Si volverán! Con la pan, pan, pan Con la de, de, de Con la pan, con la de Con la pan derecha Y las castañuelas Un pasor se tropezó A media vereda Un borreguito gritó Ese ahí se queda ¡Ay, ay, ay! ¡Qué alegres van! ¡Ay, ay, ay! ¡Si volverán! Con la pan, pan, pan Con la de, de, de Con la pan, con la de Con la pan derecha Y las castañuelas ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué alegres van! Los pastores a Belén Corren presurosos Llevan de tanto correr Los zapatos rotos ¡Ay, ay, ay! ¡Qué alegres van! ¡Ay, ay, ay! ¡Si volverán! Con la pan, pan, pan Con la de, de, de Con la pan, con la de Con la pan derecha Y las castañuelas Y las castañuelas ¡Eh! Un pasor se tropezó A media vereda Un borreguito gritó Ese ahí se queda ¡Ay, ay, ay! ¡Qué alegres van! ¡Ay, ay, ay! ¡Si volverán! Con la pan, pan, pan Con la de, de, de Con la pan, con la de Con la pan derecha Y las castañuelas Los pastores a Belén Corren presurosos Llevan de tanto correr Los zapatos rotos ¡Ay, ay, ay! ¡Qué alegres van! ¡Ay, ay, ay! ¡Si volverán! Con la pan, pan, pan Con la de, 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 de Con la pan, con la de Con la pan derecha Y las castañuelas Un pasor se tropezó A media vereda ¡Ay, un borreguito gritó! Ese ahí se queda ¡Ay, ay, ay! ¡Qué alegres van! ¡Ay, ay, ay! ¡Si volverán! Con la pan, pan, pan Con la de, de, de Con la pan, con la de Con la pan derecha Y las castañuelas ¡Ay, ay, ay! ¡Qué alegres van! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué alegres van! ¡Ay, ay, ay! ¡Si volverán! Con la pan, pan, pan Con la de, de, de Con la pan, con la de Con la pan derecha Y las castañuelas ¡Ay, ay, ay! ¡Qué alegres van! ¡Ay, ay! ¡Si volverán! Con la pan, pan, pan Con la de, de, de Con la pan, con la de Con la pan derecha Y las castañuelas A ver si volverán